El autaro al obelisco El auta, a ver, te pregunto por segunda vez ¿Llegó alguien o todavía no ves movimiento? ¿Cómo te va? Adrián, de a poco la gente se acerca Estamos acá con Jorge Vamos a preguntarle, Jorge, ¿por qué está marchando? Bueno, hoy yo celebro el 9 de julio Viste, siempre para las fiestas patrias me he visto así Para la gente estoy disfrazado, para otros estoy loco Pero bueno, qué lindo, ¿no? Pero este año hay una pandemia y el contexto es distinto Sí, mirá, yo quiero que se termine esto una vez, viste Porque estamos medio presos todos, viste Estamos estresados ya de tanto estar encerrados El hombre tiene razón Yo fui peronista porque mi mamá era peronista Me fui a ver al cornudo en Ezeiza Le puedo dejar el barrijo si quiere, señora No, ah, lo fui a ver al cornudo, tenía 12 años Estaban los montoneros, el ER y la juventud peronista Masacraron a todos Y nunca dijeron la cantidad de gente que mataron ahí Los montoneros Y ahora le dan plata a todos esos vagos Es más una cuestión ideológica No, yo era peronista No, y casi más nos masacran a esos hijos de puta Porque esos son un hijo de... Y ahora le dan la plata de todos los argentinos Nos toman de boludo Ahora le dan los 100.000 pesos a los presos Le dan un premio al que te roba y te mata Nos están tomando de pelotos Y a la gente honrada la tienen encerrada ¿Y la plata de Vicentín? ¿Qué hacemos con la plata de Vicentín? Lo tenemos que pagar nosotros ¿Pero qué? ¡Ah, no! En 800 millones de pesos argentinos Con la... De Vita Que estaban ahí ¿Eh? ¿Qué? Bueno, Adri, no sé si va a vender muchas banderas ¿Por qué estoy acá? Yo te voy a hablar ¿Qué te voy a decir? Pegué la bandera ¿Qué piensas del coronavirus? De los infectados De la cantidad de muertos Mirá, si te tiene que agarrar Te va a agarrar Dejame de robar Bueno, chau Chau Te he hecho raya Bueno ¿Cuánta agresión, Lautaro, no? En cada manifestación se repite lo mismo ¿Los motivos por el que está acá? ¿Los motivos? ¿Los motivos por el que está acá? Vengo a festejar el Día de la Patria Vengo a apoyar al gobierno Vengo a hacer fuerza para que tu jefa Canal C5N y todo lo creado para crear odio de Argentina desaparezca Yo sé que tenés tu trabajo Yo sé que sos un mercenario también Pero yo sé que con el tiempo Se van a dar cuenta que querían Venezuela Y miren, es África, Venezuela Vengo a apoyar al campo A las personas de bien A los valores Que nos han inculcado nuestros abuelos Vengo como quiere todo el mundo Que Cristina deje de estar en el poder y en el gobierno Porque no sea ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.